Acabamos de presentar ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad del decreto que convoca sesiones extraordinarias desde el pasado 19 de noviembre. El Presidente de la República se excedió en sus facultades y está pidiéndole al Congreso que elegile una gran cantidad de temas sin precisar los temas para el cual fue llamado. Así que vamos a hacer respetar el principio de separación de poderes, vamos a hacer respetar la democracia y esperamos que el Consejo de Estado actúe más como un juez en favor de los colombianos y de la Constitución y no como una oficina jurídica de Palacio Nariño.